La costilla la vamos a cortar y la vamos a cubrir de agua. Pizca de sal, la cabeza de ajo entera y la rama de romero. Vamos allá. Seis, ocho trozos, perfecto. Dos trozos por persona, ideal. Adentro, adentro. Pizca de sal, la olla. Ahí, cuando empiece el vapor, 15 minutos. Mirad, en esta tartera coloco, ahora aquí han soltado el agüita, los trozos de costilla, los coloco aquí. Y ahora voy a deshacer el membrillo con el agua y el aceite y con una brocha pringo estas carnes y me voy al horno, que lo tengo precalentado. Un vasito pequeño de agua, un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Así como cinco cucharadas, así de aceite de oliva virgen extra, cuatro o cinco cucharadas. Los trozos de membrillo. ¿Veis? Deshago así, el membrillo, con el aceite y el agua. Y con esto es con lo que vamos a pringar ahora esas carnes que hemos hecho en la olla. Así. Le va a dar un puntito dulce, pero muy, muy, muy interesante. Horno. Aceite, orégano, manzanas peladas en gajos y este va a ser un fiel y fino acompañamiento de esta costilla que vamos a marcarnos hoy. Voy a preparar también ya de paso la cebolleta para añadir a la ensalada de lechuga. Ahora cortamos la cebolleta así en finito y lo aliño también en el último momento. Ahora espero tranquilamente a que se me termine de asar la costilla. ¿Eh? ¿Veis? La cebollita. Ahí. Una pizca de sal, me falta ponerle las manzanas. Pizquita de sal que antes no nos hemos puesto. No lo hago más porque si lo hacéis mucho, mucho se os van a deshacer las manzanas. Va a quedar bien, pero no tan bonito si lo hacéis mucho. Voy a aliñar también la ensalada. Como os he dicho, en el último momento aliñamos la ensalada. Sal. Aceite de oliva virgen extra. Aceite de oliva virgen extra. Sin abusar. Y un chorrito de vinagre. Y un chorrito de vinagre. Mezclamos bien. Este trozo por aquí. Este otro trozo por aquí. Así. Un poquito de manzana. Así. Unos gajitos. Ya veis que están ya blanditos, blanditos, pero enteros. Un poquito de la ensalada. Ahí. Esto sería... Ahí, la ración. ¡Hasta de chocolate! ¡Suscríbete al canal! ¡A 22hal 16! ¡A 22hal 15! ¡A 22hal 16! ¡A 22 mieszחer 16!